Mientras Yo lo quité Mientras Ya que estamos todos sentaditos Acomodaditos, bonitos, verdad Hay una Hay una palabra Que Dios me permitió recibir En estos dos días Casi tres días sin usted, verdad Estuvimos jueves fuera Viernes fuera, sábado afuera Llegamos hace unas horas Nada más, solo fue comerse Algunos se bañaron, si siente alguien con peste No le dio tiempo bañarse No, yo soy sincera Para justificarlos Y Otros solo colonias se echaron Pero gloria a Dios que ya estamos aquí Y Dios me dio un rema Y me dio un rema porque Cuando hablamos de edificación Cuando hablamos de edificación No sé cuántos han tenido que construir En su casa Cuántos han tenido que destruir Algo para construir algo mejor Cuántos han tenido que remodelar Sé que ahora el hermano Leo y Kira Están construyendo en la casa Sé que el hermano Ale Y la hermana Made Están construyendo Nosotros estamos construyendo La iglesia Si hay alguien más que está en construcción No lo sé Pero hermano Es que la construcción es algo Donde cada vez que usted va a edificar Es inevitable que haya churre Y como la palabra churre solamente existe en Cuba Es Si Y nosotros sabe que nos escucha gran parte del mundo Es inevitable donde haya construcción que hayan escombros Que haya basura Es más hermano Es más lo que se bota que lo que se construye Usted edifica y aún el polvo con los días no se va La suciedad con los días no se va Yo no sé si alguien sabe de lo que estoy hablando Liuzmi también está en construcción Y Dioni Y Dioni verdad Y hermano es que es algo impresionante Entonces ¿Qué edificamos? ¿Por qué edificamos? ¿Cómo edificamos? ¿Y cuál es el objetivo final de la edificación? Son las cosas de la iglesia Le quiero hablar Pero le pido por favor me acompañe a orar Un momento Señor y Dios Te damos toda gloria y toda honra Dios mío en mis manos tengo las peticiones de tu pueblo Declarando que así como están en las mías Yo sé que hoy le están en las tuyas padre Te pedimos por sanidad Mira a María Teresa padre que está hospitalizada Que sea tu mano de poder haciendo un milagro Mira a los jóvenes que están pidiendo por juicio Mira las deudas Dios mío Yo te pido que tú ayudes con los problemas de documentos De vivienda en el nombre de Jesús Mira a todos los que están enfermos Mira Dios mío al hermano Oliver Que está en recuperación Yo te pido que sea tu mano de poder Sanando Dios mío Mira la hermana caridad Sana su column Y todos aquellos que están pidiendo sanidad Liberación que sea tu mano Respondiendo sus necesidades Ahora reprendo todo espíritu de entretenimiento Y de distracción Y declaramos que tu mano de sanidad Tu mano de poder está en esta noche Que tu palabra cae en buena tierra En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria sea al Señor Hablando sobre la edificación Uno de los principios más grandes de la Biblia es edificar Los sinónimos de edificar es construir Diga conmigo construir Crear Diga conmigo crear Entonces Génesis 1 La Biblia comienza con edificación Porque en el principio Edificó Dios Los cielos y la tierra Dios todo lo que Hermano es que no hay arquitecto más grande que el Señor Porque hizo un universo perfecto Creó todo perfecto Edificó un plan perfecto Edificó hermano Un plan de salvación aún más perfecto Pero cuando miramos esto Entendemos que Dios nos hizo A imagen y semejanza suya Y me di cuenta De que Dios no creó al hombre para edificar Sino que creó al hombre para cuidarlo edificado Le explico Y Dios construye al Edén Y pone en Edén todo Diga conmigo Dios lo hizo todo Y cuando Dios crea al hombre Lo pone en Edén y le dice cuídalo Lábralo Multiplícalo Soyúgalo Pero en ningún momento le dijo construye Porque todo estaba hecho Aún voy más allá Hasta la mujer se la hizo Para que ni él fabricara Cuando el hombre peca La primera maldición que le da Dios al hombre Es va a edificar con trabajo A partir de hoy vas a trabajar Te vas a ganar todo Con el sudor de tu frente Te voy a sacar de donde yo lo construí todo Y te voy a llevar un lugar Donde tú vas a tener que construir Y la construcción va a llevar dolor Porque aún tus hijos Le dijo a la mujer Van a ser con dolor Mira hermano entonces Diga conmigo Edificar produce dolor Nunca he estado en la construcción ¿Cómo usted termina? No sé si aquí tengo un superhéroe Pero uno termina Tirado arriba de la arena Tirado arriba de la gravilla Ni bañarse quiere uno Algunos ni se bañan Amén Ay padre No yo no oí Usted no oí Pero quiero que mire conmigo Porque dice la palabra del Señor No lo corre ¿Lo corro yo o lo corren ustedes? Yo no lo corro Allá Dice la palabra del Señor En el libro de Hebreos Capítulo 11 Versículo 3 Por la fe entendemos Que el universo fue preparado Construido Edificado por la palabra de Dios De modo que lo que se ve No fue hecho de cosas visibles Sino que todo lo que se ve Fue creado de aquello que no se ve Entonces Dios comienza a edificar El universo Y lo impresionante es que nos dice A nosotros Van a edificar conforme a las cosas Que no se ven Van a edificar Hermano Es difícil edificar Con la idea de algo que no existe Porque nosotros nos acostumbramos A tener un plano Al menos nosotros ahí al lado Tenemos el plano de todo Y el arquitecto dice Aquí va un dao Aquí va esto Aquí arriba Miren como es el garaje Hay que hacer una viga El arquitecto dice Aquí va un cintillo Aquí van Aquí tienes que poner una columna Porque te edifican Te hacen edificar En base a un plano Pero ahora viene el Señor Y dice Todo lo que vas a construir Lo vas a construir En base a algo Que tú no ves Hermano es que es Vas a construir Sobre lo que no conoces Vas a construir Sobre lo que no entiendes Me va a entender Cuando avance Por esa razón Es que la iglesia Nunca Nunca Va a poder edificarse Conforme a los planos De un hombre Por eso es que la iglesia No se puede edificar Por las cosas que se ven Es que yo creo Que así funciona Porque aquel Lo hace así No se construye Una iglesia Por lo que se ve Sino que la iglesia Se construye Por lo que no se ve ¿No se ha dado cuenta Que todas las iglesias Son iguales? Casi todas No voy a generalizar Las dos hileras de banco Pasillo en el medio El altar pequeño Pulpito de madera Aquellas cortinas viejas Cayéndose atrás Un micrófono Más o menos Un radio técnico Ahí que se está explotando Aquel piano Cósmico En una esquina Que apenas suena Y todo el vejentor igual Porque todo el mundo Está edificando Conforme a lo que ve En otro Y no conforme A lo que no ve Pero que ya Dios diseño Entonces todo diseño Basado en lo que se ve No es voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios Es entender Que todo fue Preparado Y por eso es cuando Dios levanta a Pablo Como le dijo a Pablo Que iba a ser Perito Arquitecto De la iglesia Le dijo a Pablo Tu función Es construir Y te traje Para que construya Porque tú no viste nada Los discípulos Me vieron Los discípulos Aprendieron Como yo trabajaba Los discípulos Me vieron hacer milagros Los discípulos Saben hacerlo todo Como yo lo hice Siendo hombre Pero tú no conociste Al hombre Entonces tú Vas a poder Edificar mi iglesia Por cuanto tú No me conociste Como hombre No conoces A un hombre Por eso es que Pablo decía Lo que sé Lo recibí De él Pero si no Lo conoció Entonces lo recibió Del espíritu Por eso es que A él le dieron Vas a ser El arquitecto Porque tú eres El único Que va a construir Con lo que no has visto Si hubiera imaginado Que hubieran puesto Pedro Que ley hubiera puesto Pedro en la iglesia Hermano Todo aquel Que venga a pecar Sacamos la espada Y le cuesta Una oreja Si imagina Judas Perito arquitecto De la iglesia No Aquí no hay Templo construido Para los pobres Si hermanos Que es tremendo Y Dios dijo Necesito a alguien Que nunca me haya visto Caminar en tierra Para que pueda Edificar En base a lo que No ve Si no a lo que Le es revelado Entonces la edificación Es por revelación Mire Siga conmigo En el libro De Génesis Capítulo 11 Génesis Capítulo 11 Versículo 4 La Biblia dice Y dijeron Vamos Edifiquemos Una ciudad Y dice la palabra Y hagamos en esa ciudad Una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Hagámonos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De la tierra Estoy hablando De Babel Y cuando los hombres Se propusieron Edificar Diga conmigo Los hombres Querían Edificar Dios no los mandó Ellos quisieron Edificar Por voluntad propia Pero la palabra Edifiquemos En el original Es la palabra En el hebreo Baná Que es la número 1129 Y la palabra Baná Significa Albañil Poner cimientos Construir Edificar Fortificar Levantar Y esta es la que Me impresionó Maestro Entonces Entonces si traducimos Vamos Y enseñemos A una ciudad Hacer una torre No conforme A la voluntad De Dios Sino conforme A nuestra Voluntad Entonces la primera Edificación Fuera de la Voluntad De Dios Fue Babel Registrada En la Biblia Y cuando Dios Vio Que empezaron A enseñar Que empezaron A construir Que empezaron A edificar Mire lo que Dice el Verso 5 Y el Señor Descendió Para ver La ciudad Y la torre Que habían Edificado Los hijos De los hombres Muy pocas Veces En la Biblia Se encuentra La frase Y Dios Descendió Dejó Su trono Para venir A la tierra Hermano Es algo Impresionante Porque descendió El Espíritu Santo Cuando Jesús Se bautizaba Descendió Sobre el monte Cuando le dijo Al pueblo Recuerda La semana Pasada Al tercer Día Descenderé Pero aquí Hermano Una de las cosas Que hace Que Dios Desciende Es la edificación Cuando alguien Empieza A edificar Provoca Dios Y entendí Él es El supervisor De la obra El Señor Es el que Viene a decir Empezaron A edificar Déjenme ver Que edifican Déjenme ver Que están Construyendo Déjenme ver En que están Trabajando No voy a hacer La historia Larga Cuando Dios Vio que los hombres Se habían propuesto A hacer una torre Los confundió Diga conmigo Los confundió Les pone lengua Ellos los confunden Y una vez Que son confundidos Son esparcidos Entonces entendí Algo Cuando se edifica Sin Dios Viene confusión Cuando Dios No manda Edificar Lo que se Construye Trae confusión Y entonces Aquí encontré Algo En la tierra Los hombres Edificaban Algo grande Pero que no Era la voluntad De Dios Entonces hay hombres En la tierra Que construyen Ministerios Que construyen Iglesias Que construyen Llamados Pero que no Es la voluntad De Dios Y que cuando Dios Desciende Dice Pero esto No es mi Voluntad Traeré Confusión Cuanta Gente Que sabía Un poquito Predicar Allá Yo soy Pastor Y va Y se abre Un lugarcito Nunca pasa De las 20 Gente Y todos Están confundidos Iglesias Perdón No estoy Menospreciando Los que son Pequeños Porque de hecho Nosotros somos Una iglesia Pequeña Para mí Una iglesia Grande Tiene que tener Mínimo El 10% De la ciudad Y 10% De la ciudad Somos 250 mil Habitantes Estamos hablando De un 10% 25 mil Personas Sería una iglesia Grande Que somos Nosotros Somos hormigas Pero hay gente Que no crece Que no crece En lo físico Que no crece En lo espiritual Que no crece En lo monetario Que no crece En prosperidad Que no crece En la iglesia Que no crece En los que están Dentro Que nadie crece Y si nadie crece Es porque hay confusión Y si hay confusión Es porque la edificación No es de la voluntad De Dios Y por eso es que dice Mira lees conmigo Este salmo Salmo 127 1 Si Jehová No edifica Si Jehová No edificara La casa En vano Trabajan Los que la edifican Si hay gente Que está edificando Sin Dios Hay gente Que está construyendo Sin Dios Porque al que El hombre pone El hombre lo quita Pero al que Dios pone Nadie lo puede quitar Lo que el hombre Construye El hombre destruye Pero lo que Dios Construye Nadie lo puede destruir Predicaba el pastor El domingo Y decía Si tu relación Familiar y matrimonial Fue de acuerdo A la voluntad de Dios Lo que Dios une No lo separa el hombre Si tu familia Está siendo edificada Por Dios Va a funcionar Si tu matrimonio Está siendo edificada Por Dios Va a funcionar Entonces es vanidad Toda obra Que no tenga La aprobación de Dios Es vanidad Toda obra Que no tenga La aprobación de Dios Entonces miren Lo que dice Esdras capítulo 1 Verso 5 Entonces se levantaron Los jefes De las casas paternas De Judá Y de Benjamín Y los sacerdotes Y los levitas Todos aquellos Cuyo espíritu Despertó Jehová Para edificarle Casa Jehová Dice el Señor Que se levantaron Los jefes Pero se levantaron Mire De Judá ¿Quién es Judá? La alabanza ¿Quién es Judá? Dios levanta La alabanza Y levanta Benjamín ¿Quiénes son Los Benjamín? Los hijos Más pequeños Que tenían maldición Y Dios la cambió Por bendición Generalmente Los que van a lograr Cosas grandes Son gente Son gente Que vivieron Bajo maldición Y Dios Se la cambió Por bendición Generalmente La gente Que va a construir Fueron las que Fueron desechados La Biblia dice Más de cuatro pasajes La piedra Que desecharon Los edificadores Vino a ser Cabeza de ángulo Entonces Benjamín Entonces Benjamín Fue desechado Por su madre Te llamarás Benoni Hijo de mi izquierda Hijo de maldición Y cuando el padre Le cambia el nombre Le dice Pero ahora Te llamarás Benjamín Hijo de mi diestra Hijo de la bendición Entonces Dios Levanta A la alabanza Y a los que no Tienen nombre Y los levanta Y mire lo que levanta Diga conmigo Sacerdotes Sacerdote es el que Sirve en el templo Sacerdote es el que Trae ofrenda Sacerdote es el que Movido a tener Sacrificios por Dios Aquella gente Que se sacrifica Y se sacrifica Y no le pesa Y levitas ¿Cuáles son los levitas? Los que trabajaban En el templo Los que tocan instrumentos Y entonces Mire lo que dice Todos aquellos Cuyo espíritu Despertó Dios Para subir A edificar Nadie puede edificar Si Dios no despertó Su espíritu Nadie Perdón hermano Hay gente dormida Espiritualmente Edificando Hay gente Dormida Espiritualmente Edificando ¿A qué va pastora? Hay gente Construyendo templos Porque tiene Recurso Pero no tiene La iglesia Porque su espíritu Está dormido Hay gente Construyendo lugares Para reunir Donde no hay iglesia Porque el templo No es la iglesia Usted es la iglesia Y este es el templo Entonces dice Quienes van a edificar Los que Dios Despertó Entonces si hay Alguien que no edifica Es porque Dios No le ha despertado El espíritu Porque el edificar Es un llamado De Dios El edificar Es un llamado De Dios Entonces cuando Alguien no edifica Su espíritu No está despierto Dios mío El tiempo se me va ¿Qué edificamos? Una Dice la Biblia Que se edifican Ciudades ¿Para quién? Para el pueblo Dos Se edifican Corrales Para las ovejas Tres Se edifican Casas Para la familia Cuatro Se edifican Hombres Para la batalla Cinco Se edifican Altares Para la adoración Seis Se edifica Una iglesia Para casarse Con Cristo ¿Quién está edificando Y qué estamos edificando? Uno ¿Qué es lo que es Una ciudad Para el pueblo? La ciudad Para el pueblo Es aquello Que como iglesia Sabemos hacer Para tener familias Porque el templo Es un pueblo Si usted está En la iglesia Y no puede Llevarse bien Con su hermano La primera edificación Básica No la han logrado Si no hay amor Entre los hermanos No estoy hablando De que nos andemos Todos los días Cargando como Duérmete mi niño Pero amor Tiene que haber Si hay eso No hay pueblo Dos corrales Para las ovejas Porque lo segundo Que hacemos Es hacer un corral Para la oveja ¿Cómo? ¿Cuáles eran las características Del corral? Recuerda que dice la Biblia Los corrales tenían Techo Cobertura Cerca Protección Alimento Pasto La comida espiritual Entonces Entonces que tenemos Hay gente Que ni siquiera Tiene la cobertura Ni siquiera Tiene la comida Para las ovejas Ni siquiera Echa un corral Edificar casas Para la familia Hay gente Perdóneme Que no tiene familia Porque que usted Porque usted viva Con un tongal De gente No significa Que ese tongal De gente Sea su familia Familia es cuando Usted puede comer En armonía Pero si tu casa Es una valla Si tu casa Parece un corral De puercos Donde todos Se pelean Por la comida Si tu casa Es un lugar De pleito No se edificó Un lugar Para la familia Porque hay gente Que no permiten Que se edifique Hay gente Que son la antitesi De los edificadores Son los destructores Entonces destruye La paz en el hogar Destruye La armonía En el hogar Destruye La felicidad En el hogar Destruye La comunicación En el hogar Hombres Para la batalla La iglesia Tiene que edificar Hombres Que estén dispuestos A pelear No pelear Porque sepamos Orar Sino pelear Porque hay el conocimiento Para saber Por qué estamos peleando Porque no hay nada Más estúpido De meterse en un problema Sin saber Por qué se están peleando Nunca le ha pasado Y usted llega a separar No te metas Te dicen Porque tú no sabes Lo que me hizo Bien dicho Primero averigüe Y si no le va a dar La razón a alguien Sin saber Edificar altares Para la adoración Note Lo primero Es edificar ovejas Lo segundo Es edificar familia Lo tercero Es edificar gente Para la guerra Pero puse en el quinto Tenemos que edificar Un altar Y hablamos de los altares Creo que hace un mes Tenemos que Perdón Hay iglesias Que no tienen altar Y si no tienen altar Es porque no hay adoración Porque primero Estaba la ofrenda Y después se hacía El altar Abraham primero Tenía al hijo Y cuando llegó Construyó el altar Primero se tiene La ofrenda Y después se tiene El altar Caín y Abel Tenían una ofrenda Y llegaron Y edificaron Un altar Para Dios Y allí la pusieron Entonces lo primero Es tener la ofrenda Hay gente Que no tiene altares Porque no tiene adoración No saben lo que es adorar Un cántico Y cuando el pueblo Me dio Señor Se acabó hermanos Los anuncios Y el pueblo Pero yo quería Adorar No aquí no hay adoración Porque no hay altar No hay nada más triste Que usted llegue a un lugar Con ganas de adorar a Dios Y no pueda Mis niños sufrieron eso ¿Verdad? Hermano Una iglesia Donde usted no sabía Si se ponía el velo Se lo quitaba Porque no sabía En qué momento Iban a adorar De pronto empezaban A llover Lleve 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 Y uno ¿Cómo? ¿Qué? Y hermano Todo aquello Y uno levantaba la mano Y de pronto empezaba Y tú El del lado mío Tiene taquicardia Taquicardia leña Hermano La alabanza Todo lo que hago Y uno Por fin ¿Qué hago? Qué triste Es llegar a lugares Donde no hay altar Mire yo tenía Unas ganas De llegar hoy Que usted Ni se le imagina Ni sigue Porque aquí se sabe adorar Pero hay gente Que no sabe postrarse En el piso Hay gente Que no sabe humillarse Hay gente Que no sabe Levantar las manos Hay gente Que no sabe Cerrar los ojos Hay gente Que no ama Dios Hermano No tienen altar Y si no hay altar No hay iglesia Y si no hay iglesia No hay novia Para Cristo Si es que más edificamos Las torres Para vigilar Porque cuando hay iglesia Tiene que haber protección Y cuando hay La protección Es edifiquemos torres Lugares altos Donde pongamos a gente Que guarde la iglesia Que vigile la iglesia Ocho graneros Para alimento Estos son los bueyes Por eso la Biblia decía No pongas bozal Al buey que trilla Deja al buey trabajar Porque los bueyes Son aquellos ministros De la iglesia Que tienen que encargarse De que haya comida No puede ser Que usted Se esfuerce Por venir un culto Y que uno se pare Aquí arriba A hablarle Cualquier sandez No puede ser Porque donde está El granero Si no hay alimento Guardado Es porque no hay granero Hermano Zeta Le toca predicar El jueves Yo Quien Pero Que No sé Que rema De que hablo Ay ayúdeme No puedo predicar No tienes granero Pero el granero Es donde hermano Hay una bala De respuesta Claro Si no hay vigilancia No puede haber granero Nueve templos Para el Señor Hay que edificarle Lugares donde Dios Se sienta bien Porque en todos los lugares Dios no se siente bien Usted se siente bien En todos los lugares Claro que no Hay lugares Donde uno llega Y hermano La presión Le baja al piso O les Todo nos pasó ¿Verdad? Y usted Que termine Que termine Que termine Que termine Que termine Una más Que termine Que termine Que termine Otra más Que termine Que termine Porque usted No se siente bien Porque no se ha construido Templo para el Señor El templo No tiene que ver Hermano Con que si tenemos Aire o no Tenemos aire Si nuestro anhelo Es que no termine El año Si tengamos Nuestro buen aire A condición Vamos a la iglesia Saque su abrigo De piel ¿Verdad? Que rico Ese día voy a poner Un cesto en la basura Y adelante Echa aquí el abanico Para recogerlo Hermano Para ver si no lo veo Como menopáusico Usted Que rico que Oye lleve el abrigo Que el aire En la iglesia Lo están poniendo Al cien Y como pingüinos Aquí Está temblando La presencia El frío Que rico Pero un templo Es más que comodidad Un templo Es comodidad espiritual Sentir que estoy En mi casa Sentir que me siento bien Sentir que el que está A mi lado Me hace sentir bien Sentir que lo que está Pasando Me hace sentirme bien Lugares altos Para los ídolos Se edifican Y entonces Hay gente Que edifica Pero edifica Para ídolos No para Dios Y un trono De Dios Eso se edifica Ahora Quiero Aquí es donde Empieza mi mensaje Aunque ya estoy En la mitad Primera de Reyes Cinco tres Dice la Biblia Tú sabes Que mi Padre David No pudo edificar Casa Al nombre de Jehová Su Dios Por las guerras Que le rodearon Hasta que Jehová Puso sus enemigos Bajo las plantas De sus pies David era un adorador Era un hombre De Dios Diga conmigo David era un hombre De Dios Pero no pudo edificar Entonces hay hombres De Dios Que no pueden edificar Porque están en guerra Hay hombres de Dios Que no pueden construir Porque están en guerra Y hasta que Todas las guerras David no las terminó No pudo dejarle Un legado a su hijo ¿Cuáles fueron Las guerras de David? Una Contra sí mismo David peleaba Contra el mismo Peleaba contra Su genética Pecaminosa Pecaba contra Una verruga Oculta Que nadie sabía Pero tenía Problemas sexuales David peleaba Contra sí mismo David peleaba Contra los que Le rodeaban David tenía Una guerra Hermano Horrorosa David peleaba Aún contra Su cobertura Tenía guerras Con Saúl 21 vez Le lanzaron Una lanza Para matarlo David tenía Guerra Con la familia Mano La esposa De David Se la traía David Llegaba Llegué De danzar Ponme el ventilador Que en el templo Todavía no hay aire Y la mujer Micaldeja De su madre Estaba esperándola En la casa Ahora llegas Después que te vieron Todas tus calzones Ahí danzando Como un cualquiera Y los siervos Y las siervas Mirando al rey Si te Hermano Que menosprecio A un hombre Que amaba a Dios Por eso es que No podía Tener fruto Mical Que fruto Iba a tener La degenerada Si lo único Que hacía Es menospreciar Al hombre De Dios Si hay gente A quien Dios Le estirpa Los ovarios Espirituales Hay gente Que no puede Dar fruto Porque menosprecia A los que tienen Fruto Mano Perdóneme Yo me imagino Que David No quería Llegar a la casa Por no toparse A la Mical En la puerta O en la ventana Como se parara O en el cuarto Si hubieran dejado A David Del tabernáculo No sabía No salía Hay gente Que no quiere Salir de la iglesia Porque lo que vive En su casa Es un infierno Ya se puso silencioso Porque la función De la mujer Es edificar Pero las Mical No edifican Si no impiden Que hayan gente Como David Que puedan edificar Los hijos De David Impedían La edificación Si imagina Cuando David Estaba bien con Dios David te tengo Una noticia Dígame Acaba de violar Su hijo A su hija ¿Cómo? Allá pasó Su hija Casi desnuda Tapándose Porque su hijo Admon la violó Pero si mi hijo Admon estaba enfermo Pues se le echó Porque había gente Que no amaba al rey Y que querían Hacerlo sentir mal Mire Usted sabe Cuando usted Le cae mal A alguien Cuando vienen A hablarle Sobre lo que Hacen sus hijos Con menosprecio Tu hijo Allá la hizo Deja que te cuente No menosprecies Hermano Tengo una noticia Que le duela Porque si mañana Es tu hijo Y si mañana Es tu hijo ¿Cómo puedes Menospreciar Al hijo del otro? Tiene problemas De carácter Fórmalo Es un malcriado No tiene quien Lo enseñe Enséñalo Pero hay gente Que no edifica Hay gente Que destruye Habita hermano ¿Cómo iba a edificar Un templo? Si su casa Era un desorden ¿Alguna vez Usted ha tenido Problemas en su casa? De esos problemas Donde usted no quiere Poner un pie en la puerta Hermano Y salió en guerra Y sabe que va a regresar En guerra Hermano Hay infiernos En la tierra Hay infiernos En la tierra Entonces David No podía edificar Hay gente Que no puede crecer En Cristo Porque los que le rodean Le crean un infierno Le desatan una guerra Hay gente Que te quita Las ganas de llorar Las ganas de adorar Las ganas de buscar a Dios Las ganas de leer La Biblia Vas a abrir la Biblia Aparece aquel Con guerra Hermano Perdone Pero ahora lo llevo Más allá Diga conmigo David Era un hombre De Dios Hay pastores A los que Dios Ungió A los que Dios Llamó A los que Dios Les entregó Una comisión Que nunca han podido Edificar nada Porque viven en guerra ¿Qué me importa Que hablen mal de mí Hermano Usted se imagina Si uno cogiera lucha Por todo aquel Que habla mal de uno Cinta negra En el deporte Fuera uno Cinta negra En lucha Porque hermano Ibas a pelear Aquel te dijo Que Dios lo bendiga Pero aquel dice Que tú Que Dios lo bendiga Pero aquel dice Que tú Que Dios lo guarde Pero mira Aquel dice Que Dios tenga misericordia Porque hermano No podemos vivir El pedacito De estar en guerra Porque no vamos A edificar en Dios Hay cargas Que te impiden Edificar Y sabe que David Pudo hacer Muchas cosas Pero no pudo Edificarle una casa A Dios Que triste Que te metas Tu vida entera En la iglesia Y no edifiques Nada para Dios Que triste Que lleves años De ministerio Y te vea yo De aquí a 5 10 años Y usted es Como mismo Te conocí Que dolor Porque no edificas Es que el diablo No hermano No meta al diablo Es que Dios mío No puedo hablar Es que La gente Que me rodea No, no Estás en guerra Y para David Edificar Tuvo que salir De donde estaba Si hay gente Que no va a poder Edificar Hasta que no salga De donde está Segunda De crónicas 2 4 Dice He aquí Yo tengo que edificar Casa Al nombre de Jehová Mi Dios Para consagrársela Para quemar Incienso aromático Delante de él Y para la colocación Continua De los panes De la proposición Y para holocaustos A mañana y tarde En los días De reposo Nuevas lunas Y festividades De Jehová Nuestro Dios La cual Ha de ser Perpetua En Israel Hermano Perdone Yo tengo Que edificar Casa Pero lo primero Que voy a hacer Cuando edifique Casa Consagrársela Yo no puedo Hacer este altar Para que se suba Un chuchumeco A vergonzar La presencia De Dios No se puede Construir Un altar Para que se coja Para teatros Les combino El viaje No se puede Altares Para subir A niñas Que cumplen 15 años Y cantándole Tiempo de vals 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Cómo voy a poner A Chayán En el altar Para cantarle A Dios Boda En el altar Perdón La única boda Que había En el altar Es la de Cristo Y la iglesia Culto cancelado Por carnavales Culto cancelado Por apagones Culto cancelado Aquí nunca Aquí nunca se ha cancelado Un culto Ni cuando los aguaceros Más grandes Culto cancelado Porque no sé quién Culto cancelado Hermano No se puede cancelar Una consagración A Dios Porque el altar Hay que consagrarlo Aquí entre nos Vinimos de un viaje Donde estábamos Donde estábamos Asustados ¿Verdad? Y hermano Aló Un tongal De gente En el altar Haciendo teatro Es que nadie sabe Que el teatro Fue la creación Del hombre Para entretener Al hombre Es que nadie sabe Que el teatro Es actuación Y fingir Es que nadie sabe Que el símbolo Del teatro Es una cara triste Y una cara alegre Porque habla De la manipulación Del alma Es que nadie sabe Que el teatro Es para entretener Al hombre No para darle Gloria a Dios Léame en la Biblia Donde a Dios Le hicieron teatro Si es en el altar Obra teatral Dramatización Hermano Perdón Eso es para el ICRT Pero no para la iglesia Gran drama Gran obra teatral Tres meses ensayando Y la alabanza Se la ensayan Un solo día Que es para cantarle a Dios Tres meses Y le hace panfletos Y la gente Que nunca ha servido Aparece en el teatro Allá nosotros Vimos una obra Donde toda la música Que se puso Era mundana Discoteca Tecno Y la que estaba Dramatizando Hermano Se ripió Se le fue La Catalina En las caderas Y aquella Hermano Ni Shakira Chaca 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 Y uno Una había al lado mío Que tenía un abanico A 100 kilómetros Por hora Porque yo me quedaba Hermano Hay cosas que no se pueden tolerar El altar Hay que consagrarlo Porque hay veces Que no hay Perdóneme Porque hay veces Que no está la presencia De Dios en un templo Porque no se consagró El altar Entonces en el altar Sube cualquiera Que sabe ABC Hermano Si vas a subir a leer Lee bien Y si no sabe leer Te lo aprendes de memoria Pero aquí no puedes subir A hacer un show No estoy Hay gente que no tiene Las condiciones Para saber hablar Pero que va a leer Salmo 24 Para Le aprendas De memoria Si no sabe leer Como es aquel Bori que decía Y dijo Dios Que era lo que decía Que dijo mal Y rectificó ¿Te acuerdas? Dice Había uno Leyendo la Biblia Y dice Y así halló gracia Y era Y así halló Gracia Delante de Dios Y se leyó Y así halló gracia Como si fuera un payaso Haciendo gracia Porque hay gente Que no sabe leer Un error Lo comete cualquiera Note que yo he montado Alote en el arca Y he metido A Noé En Sodoma Y Gomorra Si yo las he cometido Puse a David A tumbar Los muros Jericó ¿Te acuerdas de aquello? Y David Tumbando el muros Jericó ¿Qué más hice? Ahí vaya Adán No le cambié El nombre Porque esos son Pero uno Comete errores Porque el cometer Errores Es saber que usted Tiene alguien humano Pero hay errores Y hay errores El altar Tiene que ser consagrado El templo Tiene que ser consagrado Hay cosas que no se pueden Permitir en un altar Aquí tú no te me vas A subir con una minifalda Porque perdón Perdone Si yo fuera usted Y estuviera ahí Y me ponen A una en minifalda Y tengo a mi esposo O le tapo los ojos O me lo llevo Porque para eso Voy por un burdel Hay mujeres Que tienen los dos balcones Afuera Casi ahogándole la garganta No pueden bajar la cabeza De tanto que se los suben Para ver si por algún lugar Se salen Hay gente que no sabe Lo que es la tela Mascarillas les iba a repartir Manos usted se imagina Que Porque usted cree Que construimos esa pared Porque si uno anda Como yo Y va a bajar Tiene que subirse Esto no Porque que va a haber Es un tobillo flaco Pero Se imagina una mujer Bajando por ahí Que de pronto Tenga que subirse el vestido Y usted le vea todo Yo he visto mujeres Bajar del altar Que le he visto La garganta por el recto Miren lo que dice Las festividades Las festividades Tienen que ser a Jehová Nunca un hombre Día de las madres Se canceló el culto a Dios Porque hoy se hace un culto A la madre Hoy se hizo el culto A los padres 14 de febrero Hoy se hizo el culto Al día del amor Perdóneme El culto Solo 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 Es para Dios No puede ser Para el hombre Lea conmigo Primera Este lo leímos O no lo leímos Si este si Seguimos Segunda Segunda De crónicas Ya esa lo leí No Ok Ese es el que viene Primera de crónicas 22 2 Hermano Y dio órdenes David De reunir A los extranjeros Que estaban En la tierra De Israel Y designó Canteros Para labrar Para labrar Piedras Para edificar La casa De Dios A quien llamó El señor Dígalo Extranjeros Por qué Llamó A extranjeros Para edificar Me lo pregunté Una y otra vez Porque si llamaba A un local Iba edificar Conforme a la cultura Y si llamaba A un extranjero No iba a construir Conforme a la cultura Del pueblo Hay veces Que los altares Se construyen De acuerdo a la cultura Sube un momentico Bori Diga conmigo Canteros La palabra Canteros Es la palabra En el Hebreos Número 26 72 Y es la palabra Haxep Coge la baterígito Que significa Abrir Cuadrar Extraer Grabar Abrir Cincel Cortador Esculpir Labrar Llamó A gente Que extrajera Lo mejor Llamó A gente Que grabara Lo mejor Llamó A gente Que cortara Para que pudiera Edificar Había gente Que tenía que cuadrar ¿Sabe que es algo cuadrado? Que tiene cuatro lados iguales Significa que la iglesia Tiene que encajar Con los cuatro evangelios Tiene que encajar Con los libros De la Biblia Tiene que encajar Con el evangelio Tiene que cuadrar Con la palabra De Dios Perdóname Que te fragmente El alma Tócame una Salsa un momento Te someto En el nombre De Jesús Pierna Están atormentados ¿Por qué le da hermano? No Aquí no hubo No hubo un problemita Aquí en esta parte Y ya usted Ya se veía usted Usted estaba Aguántate Tenga el nombre Jesús No, no No tuvo ese problema Tócame Guaguancó ¿Te acuerdas? Ya se imagina usted En los carnavales ¿Verdad? El termo de cerveza Dale Frente a una tarima Ya hijita Reggaetón toca Lo único que da Construir un altar Con ritmos Es provocar Un hazme reír Provocar un show Donde lo que promueves Es el cuerpo Tócame polca No puede No puede No puede No hay No hay forma ¿Por qué razón? Porque Gracias hijo ya Porque para edificar Hay que buscar Gente extranjera Tóqueme una Salsa En Angola Y dígame ¿Quién va a bailar Allá salsa? Nadie Me imagino que aquello No pueden Busque un ruso Y póngale una salsa No puede No puede Mire Perdóneme Pongo un inglés A bailar salsa Para que se ría No hay forma Tóquenle tres claves A un cubano Los niños De nueve meses En las cunas Ya le dan A la cintura Entonces Dios dice Me van a construir Traigan extranjeros Gente que no sepa Que es lo que se usa aquí Para que pueda Construir algo Diferente Tráeme gente Que traiga una cultura Hermano Usted puede tocar Una salsa en Honduras Nadie va a bailar Una salsa en Perú Nadie va a bailar No toque una salsa En Cuba Reggaetón En el altar Perdón Necesitamos canteros Que empiecen A cincelar Que empiecen A esculpir Que empiecen A darle forma A la iglesia Porque la iglesia De hoy Está sin forma Y como está Sin forma Es por eso Que no le han podido Edificar una casa A Dios Hay que Hay que Hay que buscar Lo mejor Hay que extraer Lo mejor Porque no se usted Pero yo no quiero Un templo Que se me llene De gente Porque la gente Estorba Se puede llenar La iglesia En dos semanas Hagamos todos los días Cultos de sanidad Y milagro Y vamos a llenar En un mes La iglesia No va a ser suficiente Que va a pasar Cuando se acaben La sanidad Y los milagros Porque no se puedan hacer No viene nadie No vinieron Diez por sanidad De ese milagro Solo uno regresó Las multitudes Demandan comida Los cinco mil Hombres Sin contar mujeres Y niños Total 20 mil Comieron Bebieron Se fueron Y no regresaron Y se llenaron La panza Aunque en esta iglesia Lo que más hacemos Es comer Pero organice una comida En una iglesia El que nunca vino Apareció Apareció Donde hay comida Porque eso es lo que Hace la multitud Anuncia que viene Un hombre importante Se llena la iglesia Hermano Pero porque Si el importante Es Dios Entonces Hay que edificar Una iglesia Conforme a la Voluntad de Dios Dice la Biblia Y la casa Que tengo que edificar Ha de ser grande Porque el Dios Nuestro Es grande Sobre todos Los dioses Tiene que ser Grande la casa De Dios Tiene que ser Grande la casa De Dios Mire No le voy a leer Esta parte Porque son muchos No te creo Bandidos Hasta semáforo Ya me ponen Para decir Que se me acabó El tiempo No me convienen Los bombillos Veremos a quien Se lo ponemos De aquí Sabe que dicen Dos versos Para abajo De este Tiene que ser Extravagante La casa De Dios Cuidado La iglesia La iglesia Tiene que ser Humilde Humilde la iglesia La iglesia Tiene que ser Sencilla Quien dijo Lea cuando Dios Mandó a hacer El tabernáculo Perdóneme Todo de oro Todo de oro Quiero lo mejor La mejor madera Lo vas a hacer Acacia Sin nudos Sin empate Una pie Hermano Y Dios Y lo vas a revestir De oro Y las cortinas Van a ser grandes Y la tela Va a ser la mejor Y las argollas Nunca podemos Limitarnos Para edificarle A Dios Nunca le pongas Precio a la obra De Dios Nunca diga Señor Cuánto vale hacer Esta pared No vale Cien Y si la hacemos A la mitad Así no funciona Con la casa De Dios Háganmelo Aunque me cueste David decía Hay que hacer altar Te lo voy a regalar No que me cueste Que me cueste La casa de Dios Que cueste dinero Que cueste inversión Hermano Es un orgullo Decir Mi casa Acostado Porque decir Mi casa Acostado Pos data Es decir Dios me ha bendecido Por eso es que nosotros Podemos decir He vencer Hasta aquí Nos ayudó el Señor He vencer Hasta aquí Nos ha prosperado Jehová Hermano Tiene que verse bella ¿Sabe qué? Los muchachos saben ¿Cuál es mi sueño? Bañar el altar de oro Es mi sueño Yo sueño con que Se bañe Claro el día que lo vayamos A fundir No vamos a invitar A unos cuantos Si no nos bolsilla Nada es broma Pero es mi sueño Que las que se paren aquí Tancen sobre oro Porque oro en la Biblia Es santidad Cuando Dios decía Cúbrelo con oro Estaba diciendo Cúbrelo con santidad El bronce es maldición El bronce es maldición El hierro Es maldición Cuando la Biblia dice Los cielos fueron de bronce Era maldición Entonces Hermano Perdón Que rico Que tengamos aire acondicionado Que hay un piso de alfombra Que nuestras sillas Sean de esponja Que rico hermano Que usted pueda sentarse En una cafetería Que tenga aire acondicionado Y que usted pueda decir La casa de mi padre Es mejor que mi casa La casa de mi Dios Es más cómoda que mi casa Entonces si vas a edificar Comienza por el altar Y hazlo grande Invierte en grande ¿Sabes por qué? Porque el Dios Al que nosotros le servimos Es más grande Que todos los demás dioses Que conocemos No puede ser No puede ser Que haya gente Con una santa bárbara De oro Con un altar Que le haya costado Con una muñeca Por cenar de ciento Y que hay iglesias Que el altar Se le está cayendo No puede ser Es una vergüenza Nuestro Dios Porque si mi Dios Es grande Hay que darle Lo grande Hay que darle Lo mejor Hay que darle Lo mejor A Dios Y aún te edificaré Y serás edificada Oh Virgen de Israel Todavía serás adornada Con tus panderos Y saldrás En alegres danzas ¿Cómo se edifica La iglesia? Con panderos ¿Quién sabe qué? De la niña ¿Qué pasa Cuando suenan Las chapillas? El sonido De las chapillas Le recuerda A los demonios De donde salieron O sea Cuando el pandero Suena Le estoy diciendo A los demonios Esta no es tu casa Recuerda De donde viniste Pero no es Tocarlo Por tocarlo Es tocarlo Con revelación ¿Sabe por qué Las niñas usan cintas? Porque la Biblia dice Serás adornada Con cintas de color ¿Y sabe cuál es Cada color Tiene un significado? El verde reinicio El blanco santidad El púrpura Es señal de grandeza El azul Es señal de ¿De qué? Ahí está Se me olvidó El amarillo Es señal de Dios Todos tienen un color Un significado O sea Es cuando yo muevo Es una bandera Donde dice el Señor Y ondearás En el cielo Banderas Haciendo señales De que estoy contigo Entonces dice el Señor Tienes que tener pandero Vas a edificar Pandero Entonces las que tocan Bandera Pandero Se están edificando A la iglesia Y no lo saben Las que danzan Con corros La Biblia dice Y tus pasos Me edificarán O sea Los corros Se edifican Cuando danza Y dice Y saldrás En alegres danza La iglesia Que tiene danza Es una iglesia Que es edificada Por Dios La iglesia Donde hay danza Note No todo tipo de danza Porque hay danzas Que hermano Padre la gloria Mejor salir corriendo Ya estoy al terminar Ya voy a terminar Me quedan seis minutos Según mi reloj Sí Seis minutos Me queda La profecía Edifica Primera de Corintios Dice Que toda palabra Profética Viene para exhortar Para edificar Y para Consolar Entonces la iglesia Donde no hay profecía No es edificada Hermano No hay cosa Que usted venga De esas Usted nunca ha llegado Al templo Que no quiere Ni pararse De la silla Y de pronto Se para uno Que ni lo conoce Usted Y que ni sabe Como usted vino Así te dice El Señor Amada mía Por cuanto sé Que llegaste Sin fuerzas Aquí yo te digo Hermano Usted se edifica Y viene el Señor Y dice Hermano Hay un tongal Que le están murmurando En el oído Y viene Dios Y dice La murmuración Creo que hoy No sé mi ausencia Pero hoy Es la cuarta profecía Que habla de murmuración La semana pasada Hubieron dos más Y hoy hubieron dos más O sea Dios Está diciendo Hay alguien Con la lengua suelta Que hermoso Porque cuando Pastor Aquel Me dijo Ya Dios Lo había dicho La profecía Edifica Iglesia Sin profecía Es una iglesia Que no está edificada Edifica La doctrina Dice la Biblia Que la palabra Es para edificación Que la palabra Es para poder edificar En Dios Edifica Judá Que es la alabanza Una alabanza Puede edificar Y una alabanza Puede destruir Una música Puede edificar Y una música Puede destruir Tenemos que saber Que cantamos Yo siempre Se lo he enseñado A la iglesia Como un rayo Cayendo sobre mí Es un disparate Si el único Que cayó del cielo Como un rayo Es el diablo Cristo dice Aquí he visto A Satanás Caer del cielo Como un rayo Cuidado Porque vas La iglesia Cantando como un rayo Que viene sobre Hay una paloma blanca Que está volando Es una blasfemia El Espíritu Santo Porque él se manifestó Una sola vez Como paloma Ya no es paloma Ahora es una esencia Es un espíritu Que vive dentro de nosotros A no ser que hay algunos Con un tongal de pluma Y se consideren paloma Pero el Espíritu Santo No lo es Entonces hay que saber Que edificamos Hay que saber Como edificamos Edificación Ya no me da tiempo Seguir Los sabios Se edifican Porque la Biblia Dice Que el hombre sabio Edificó su casa Sobre la roca Quienes edifican El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo El Padre edificó Con la ley Israel El Hijo edificó Con la gracia Al pueblo Y el Espíritu Santo Con consolación A la iglesia Para presentar La digna Y convencida De pecado Quienes edifican Una Pablo edificó Con la palabra Perito arquitecto De la iglesia Dos edificó La iglesia primitiva Y tres edifica La iglesia Hoy Quien tiene que restaurar El tabernáculo Caído de David Que es edificar Sobre las ruinas Caídas Edificamos En santidad Edificamos En el temor Del Señor Y mientras Darío Y mientras Darío Va subiendo Dice Isaías 58 12 Los tuyos Edificarán Las ruinas Antiguas Los cimientos De generación Y generación Vas a levantar Y serás Llamado Reparador De portillos Restaurador De calzadas Para habitar Tu función Como la iglesia Es edificar Las ruinas Antiguas ¿Sabe qué es esto? Edifiquemos Edifiquemos Sobre lo antiguo Hermano Lo nuevo Es muy fácil Predicaba El viernes Creo que fue Que me tocó Predicar Viernes En la mañana Y en la iglesia Donde estaba Predicaba Y decía Nunca se han dado Cuenta que Las canciones Nuevas Lo más que duran Son tres meses Las canciones Viejas Nunca pasan De tiempo Nunca pasan De moda Todavía cantamos Aleluya Y todo el mundo Que se quebranta Aleluya Y usted siente Adora Aleluya Y usted siente Esa paz Aleluya Que hermoso ¿Verdad? O cantamos Mi corazón Mi corazón Entona La canción ¿Qué canción? Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Mientras Adulán va subiendo Dígale Aleluya Al Rey Aleluya A ti Señor Aleluya 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 Dígale al Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ya usted se enganchó con Dios Cuando decía Construye sobre ruinas antiguas Construye Hermano es hermoso lo nuevo Nunca pierda los viejos Mire le cuento Me gusta el café con leche Pero mi abuela Tiene un secreto Ella le echa una puntica de sal Y lo revuelve hasta que haga espuma No sé si todavía lo seguirá haciendo Así me lo hacía cuando yo era niña Y hermano yo a veces Mami no tiene espuma Y ella Hasta que Que lindo es lo antiguo verdad Que hermoso Oye como hacen las mujeres Leche, fría, un poco en el café Revuelve, dale tómate Porque lo antiguo es que Alguien le dedicaba tiempo Entonces edificar A la antigua es Dedícale tiempo Dice Vas a levantar Generaciones Que sepan hacerlo A la antigua Que hermoso Que hermoso Es cuando somos diferentes Que hermoso es cuando usted Es diferente ¿Sabe qué? Lo común No lo mira nadie Los to tenemos No lo mira nadie Se llega un lugar Y todo el mundo No lo mira nadie Pero cuando usted ve algo diferente Usted no puede parar de mirar Porque lo diferente Llama la atención ¿Sabe cómo llamamos la atención La atención de Dios? Cuando somos diferentes Edifiquemos A la manera antigua Edifiquemos Sobre lo viejo Edifiquemos Sobre la tradición Donde sin santidad Nadie verá Al Señor No olvidemos la gracia Pero que lo antiguo esté El amor de adorarle Haya instrumentos No haya instrumentos Haya corriente No haya corriente Se equivoca El del piano No se equivoque Lo antiguo es Jesús no tuvo banda No tuvo orquesta Pablo no tenía orquesta Nadie cantaba Nadie tocaba piano No habían violinistas En la Biblia Pero había gente Que le amaba Y la adoración Es de amor Si yo lo amo Yo lo adoro Porque lo amo ¿Verdad? Levanta su mano Y terminamos adorando Aleluya Dígale al Señor Aleluya Aleluya Levanta sus manos Y dígaselo al Rey Aleluya 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 Mi corazón En toda la vida Dígaselo al Rey Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Oh, en toda la canción O agradecer O agradecer Aleluya 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 Sublime Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Padre en el nombre de Jesús Permítenos edificar conforme a tu voluntad Porque cuando el hombre construye El hombre se equivoca Pero tus diseños son perfectos Tus diseños son perfectos Hubo un hombre que construyó un barco enorme llamado el Titanic Y se hundió Pero un analfabeto llamado Noé Construyó su primer y única barca Y aunque soplaron y vinieron vientos No se hundió Porque el diseñador fuiste tú Permítenos Que seas tú el que nos edifiques como iglesia No importa No importa que uses martillo No importa que uses cincel No importa que nos esculpas Solo queremos ser piedras Para que tú edifiques con ellas Queremos ser una casa Donde tú quieras amor Queremos ser un altar Donde tú te puedas manifestar Gracias Señor Padre yo bendigo a tu pueblo En el nombre de Cristo Yo declaro que tu gracia Y tu bendición es sobre ellos Ten de ellos misericordia Y a resplandecer sobre ellos tu rostro Que el Señor guarde tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Y que Dios te prospere En todos tus caminos En el nombre de Jesús Reprendemos todo espíritu De contraataque De venganza Y de contragolpe Y declaro que tu vida Será un altar Sobre el cual Dios va a morar Que Dios te bendiga Amén Y amén Saluda al que está a tu lado Y dile eres un edificador